¡Eso! Para estar libre de mis amigos, decísalo Pero no quiero que venga nadie, porque a la cárcel nadie llegó Ni unas monedas, ni un cigarrillo, para el consuelo de este laterón Ya no quiero a nadie, hoy que estoy afuera, cuando estuve adentro nadie se acordó Ya no quiero a nadie, hoy que estoy afuera, cuando estuve adentro nadie se acordó Y Martín Núñez, los amigos, ¿dónde están? Y acá adentro se sufre, hermano Oye viejita, aquí te escribo, después de un tiempo de estar en prisión Solo te pido, no sientas pena, porque tu hijo no se fue Me falta poco, para estar libre de mis amigos, decísalo Pero no quiero que venga nadie, que aquí a la cárcel nadie llegó Ni unas monedas, ni un cigarrillo, para el consuelo de este laterón Ya no quiero a nadie, hoy que estoy afuera, cuando estuve adentro nadie se acordó Ya no quiero a nadie, hoy que estoy afuera, cuando estuve adentro nadie se acordó ¡Ay, nada! ¡Eso!